Hola, ¿cómo te escuchas? Hola, ¿cómo te escuchas? Y aquí... yo te escucho de tus ojos lo que te digo es ¿Cómo te escuchas? Eres tan bien Me llamaré a los caméraments ¿Cómo te escuchas? ¿Qué tal? No sé si te escuchas ¿Cómo te escuchas? ¿Qué tal? ¡Vale! ¡Ahí la doy! Sí, por favor, pulí. ¡Ele es Cucur! ¡Oh, no! ¡Cucur! ¡Oh, no! Tengo muy mucho tall�icano. ¡Oh! ¡Cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cuc-cacuc-cuc-cuc-cucous. ¡Oh, no velo no velo! ¡Oh, no! ¡Ay me ni en Ti machiçte. ¡Oh, no velo no velo! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.